¿Qué tal? Saludos amigos y amigas de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera, es un placer compartir con ustedes nuevamente. Y vamos a estar hablando sobre una condición que aqueja a muchísimas personas y por lo general se tiende a minimizar. Sobre todo aquellos que no la hemos padecido. Me parece que nos falta un poco de sensibilidad y comprensión a las personas que sí la padecen. Frecuentemente nos referimos, utilizamos la expresión un dolor de cabeza, ¿verdad? A veces para referirnos a situaciones que son retantes, que son difíciles, que son incómodas. Pero hay dolores de cabeza que caen en la categoría de migrañas. Y esto puede resultar incluso incapacitante. Vamos a aprender sobre cómo detectarla, cuáles pueden ser sus causas, los tratamientos que han probado ser más efectivos, conversando con el doctor Héctor Miranda Delgado, neurólogo, a quien le damos la bienvenida aquí a la revista Medicina y Salud Pública. Saludos doctor, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Buenos días. Gracias por acompañarnos doctor. Me parece que lo más importante es que aprendamos a distinguir el dolor de cabeza, que a veces puede ser sumamente intenso, a la migraña. Sí, bueno, mire, para empezar, existen 103 tipos diferentes de dolores de cabeza. Y migraña, en todos sus grupos, compone solamente cuatro o cinco de ellos. Así que para que tengamos una idea, pues dolor de cabeza no es sinónimo de migraña. Migraña tiene unas características específicas que hay que cumplirlas para hacer el diagnóstico. Yo siempre trato de hacer el ejemplo con los pacientes, diciéndoles, mire, no todos los animalitos de cuatro patas son un perrito. Usted tiene animalitos de cuatro patas que puede ser un elefante, una jirafa. Así que va a ser bien importante describir ese dolor y que el médico interaccione con el paciente describiendo el dolor, viendo cuáles son las manifestaciones. Migraña, para decirle alguna de las características, ¿verdad? Es un dolor de cabeza enicraniano, da en la mitad de la cabeza. Es pulsante. El paciente siente que pulsa su cabeza. Viene asociado con unos síntomas como náusea, vómito, visión, ¿verdad? Las bojosas, molestia de la luz sobre los ojos, molestia de los sonidos, pero es una molestia incrementada. Todo el mundo que tiene dolor de cabeza, pues le molestan los oídos, le molesta la luz. Pero este dolor y esta molestia son de una manera superlativa. El paciente se le hiere la pupila con esta luz. Los oídos quieren reventar con estos sonidos. Así que son unas características bien específicas. Claro, todo el mundo con dolor de cabeza puede tener molestia de la luz. Molestia de los sonidos. Y eso no hace el diagnóstico de migraña. Por otro lado, tiene que ser un proceso repetitivo. Nadie le da migraña una vez. O nadie le aparece la migraña. O a nadie se le pega la migraña. La migraña es un proceso que tiene ese paciente, que tiene un defecto en su aparato cerebrovascular. Tiene un defecto allí que hace que una serie de estímulos disparen ese cuadro de dolor. ¿La migraña puede presentarse por primera vez un episodio de migraña en alguna etapa particular de la vida? ¿Puede comenzar en edad adulta incluso si no se padeció más joven? Bueno, la realidad es que la migraña tiende a aparecer en edad temprana. Cuando vamos a tener un paciente migrañoso, la mayoría de ellos pueden comenzar tan temprano como los 5 o 6 años. El grupo más grande aparece como a los 17, 18. Es muy raro ver un paciente de edad adulta debutando con un dolor de este tipo y llamarlo migraña. Es posible, pero es bien poco probable. Usualmente cuando tenemos un adulto, 40, 50, 60 años, que debuta con un dolor, ¿verdad? Que comparta características con la migraña, usualmente buscamos otra etiología, que no va a tener una lesión intracer, preoral, no va a tener un sangrado, tumor. Así que a esa edad usualmente no se debuta. Ahí me parece que ya usted comienza a plantear algo bien importante, ¿verdad? Porque el dolor es una alarma, una señal de que algo anda mal. Y sobre todo si se trata de un dolor de cabeza, supongo que es muy importante hacer una serie de análisis para, por ejemplo, confirmar esa sospecha de que se trate de migraña y descartar, como usted dice, otra etiología, otras razones. ¿Qué tipo de pruebas de exámenes debe realizar una persona con un dolor que tenga estas características? Lo más importante en el caso de migraña es el historial. El médico primario, el ginecólogo, cualquier médico que va a evaluar un paciente con dolor de cabeza, debe comenzar escuchando la historia del paciente. Preguntas importantes, un dolor una sola vez no hace migraña porque tiene que haber una serie de... ¿Cuánto tiempo te duró el dolor? Un dolor que lleva un mes corrido, es muy poco probable que sea migraña. ¿Cuántos síntomas asociados tienes? Tienes náuseas, tienes vómitos, tienes fotofobia, tienes fonofobia. ¿Localización del dolor? ¿En qué parte de tu cabeza tienes el dolor? Así que todas estas preguntas van a ser básicas antes de decidir hacer estudio. Porque no tenemos una prueba positiva o negativa para migraña. No tenemos el MRI que nos diga que usted tiene migraña. No tenemos la prueba eléctrica que nos diga que usted tiene migraña. Así que el diagnóstico de migraña es un diagnóstico clínico. La persona que está haciendo la entrevista, el médico, tiene que estar relativamente bien entrenado para poder diferenciar entre lo que es migraña y lo que es otro tipo de dolor. La mayoría de las veces, contestando a tu pregunta, que mandamos a hacer estudios, lo que estamos buscando no es diagnosticar migraña, es descartar otras posibilidades. Claro, eso me refiero. Que supongo que muchos pacientes, dentro de su inquietud, pensarán, déjame descartar que no tenga un tumor. O haya alguna otra cosa en mi cerebro que me esté causando este dolor. Definitivamente. O sea, que cuando el médico decide mandar a hacer estudios, no está tratando de diagnosticar migraña. El diagnóstico de migraña, de nuevo, es clínico. Está tratando de descartar otras posibles condiciones que pudieran, de alguna manera, similar o hacer parecer, mimi, es la palabra que usamos en inglés, pudiera, de alguna manera, imitar que fuera una migraña. Doctor Miranda, tengo entendido que hay pacientes que padecen migraña que comienzan a detectar unas señales o unos indicadores de que se puede aproximar un episodio de migraña. Hay un tipo de migraña, que es migraña con aura. Y, de nuevo, migraña no es el dolor de cabeza solamente. Así que voy a extenderme aquí un poquito. La migraña es un síndrome. Aparece más o menos igual. Varios días antes de debutar el dolor de cabeza, ese paciente comienza con una serie de síntomas que pueden ser bien variados. Algunos de ellos sienten malestar en su cuerpo. Otros de ellos sienten como si fueran a tener un resfriado. Después de eso, cerca del comienzo del dolor, a veces una hora antes, dos horas antes, aparece una cosa que se llama el aura. Y esto puede variar de paciente. La mayoría de las veces estamos hablando de un aura visual. Hay unos cambios en la vista, hay unos cambios en la manera en que se observan los objetos, o puede ser estomacal. Así que varios días antes hay unos cambios. Luego, varias horas antes aparece este tipo de presentación que llamamos el aura. Así que cuando este paciente puede tener varios ataques, ya se da cuenta de que cuando tenía estos síntomas, después venía el ataque de migraña. Muchas veces él puede adelantar que me va a dar la migraña sin que todavía tenga el dolor. Porque de nuevo, la migraña no es el dolor, es el síndrome completo. Después que te va el ataque de migraña, todavía te quedas un par de días medio extraño. Por eso es que es un ataque de migraña. Por eso es que esta enfermedad pone al paciente en una situación de indefensión, no solo durante el dolor, sino días antes y días después. O sea que esto se comprende de varias fases. Tiene varias cuantas, tres o hasta cuatro etapas. Pues hablamos del predromo, que es el dolor, ¿no? O el preictus. Hablamos del predromo, estos cambios extraños, en el caso de la migraña con aura, varias horas antes aparecen los cambios visuales o estomacales. El ictus o el dolor, dos, tres días. Y luego el postdromo, dos, tres días más. O sea que si usted mira esto, está hablando de siete días por ataque. Lo cual representa, ¿verdad? Una cantidad de molestia en ese paciente, una dificultad para realizar sus tareas, dificultad para cumplir con sus compromisos laborales, de familia, de pareja. O sea que es un complejo bastante difícil para ese paciente. Lo es. Y es importante que los demás conozcamos esto y pues seamos de nuevo sensibles, ¿verdad? Porque a veces pensamos que si tienes un dolor de cabeza, tómate un analgésico y eso se te quita. Y ya horas después o al día siguiente, se supone que este es funcional. Así que es importante comprender que las personas que sufren estos episodios, estos síndromes, pues pasan por distintas etapas. Le pregunto, doctor, cuando se asoman esas señales, esos indicadores estomacales o visuales, ¿puede la persona recurrir a medicamentos para tratar de evitar entonces la parte del dolor intenso? Pues mira, existen varias acercamientos a esa situación. Cuando el dolor migrañoso del paciente, es el que llamamos episodico, de ese que aparece y dura tres días y luego aparece el mes que viene, muchas veces ese paciente logra identificar esos síntomas iniciales con analgésicos sencillos que se venden over the counter y siendo bien agresivo en esa etapa, muchas veces para el inicio del dolor. Si por otro lado llega a la etapa donde ya el paciente siente el dolor, muchas veces es bien difícil eliminar el ataque migrañoso en esa etapa porque ya se ha desarrollado una serie de cadenas promotoras de dolor que eliminar el ataque. Ya necesitamos medicamentos especializados para parar esa cadena que se ha desarrollado de liberación de sustancias productoras de dolor y sensibilización en los lugares del cerebro donde se percibe el dolor. ¿Medicamentos recetados entonces? Sí, todos estos medicamentos dirigidos a la migraña son recetados. Hoy en día tenemos una playa de estos medicamentos. O sea, tenemos, yo te diría que en los últimos 6, 7 años hemos desarrollado de 7 a 8 medicamentos nuevos dirigidos a migraña. Obviamente si usted no tiene migraña estos medicamentos no le van a ayudar. Pero si usted tiene migraña con estos medicamentos somos capaces de eliminar el dolor cuando ya ha comenzado el ataque de migraña. Muchos de ellos funcionan en una o dos horas, lo eliminan por completo, dejando al paciente prácticamente libre de dolor por 3, 4 días. Tenemos medicamentos capaces de coger las migrañas crónicas, que son estas personas que han desarrollado la migraña por tantos años que ya la tienen 14, 15, 16 días en el mes en el ataque de dolor. Con estos medicamentos logramos reducir esta frecuencia a uno o dos, pasarlos de crónicos a episodicos. O sea, migraña tiene tratamiento. No se cura, pero la podemos controlar. Y tenemos una serie de armamentos buenísimos, medicamentos todos recetados, que bien utilizados y en el paciente indicado son excelentes. Nadie en este mundo debería tener migraña tratándolos, pero excepción. Como toda regla tiene una excepción. Hay un grupo de pacientes que no responden. Tienen migraña, tienen la condición, pero no responden a los medicamentos. Así que todavía queda un grupito que no hemos logrado atacarlos con medicamentos. Tenemos otras alternativas. Existen las pruebas donde, ¿verdad? Tenemos neuroestimuladores. Una serie de equipos que deparan una señal y logran abortar esa señal de dolor sin medicamentos. Hay cambios en estilos de vida que ayudan a que estos factores que precipitan el ataque de dolor puedan ser menos, por lo tanto los ataques son menos. Así que hay alternativas de tratamiento. Hace rato usted mencionó que cualquier médico prácticamente puede hacer ese diagnóstico porque es un diagnóstico clínico. Pero para tener acceso a estos medicamentos especializados que requieren recetas, ¿es el neurólogo, el especialista idóneo para atender el síndrome? La realidad es que desde el punto de vista médico, cualquier médico entrenado en detectar y reconociendo lo que es migraña versus los otros ciento y pico de dolores o noventa y pico de dolores que existen, que pueda hacer la diferenciación, es capaz de diagnosticar y de recetar. No hay ninguna restricción en la medicina que usted le impide a recetar una serie de medicamentos. El problema no sube con el médico y su paciente. Muchas veces ocurre con el seguro médico. El seguro médico en algunas ocasiones le pide a ese médico, no, no, no. Ese medicamento lo tiene recetar el especialista tal. O antes de usar ese medicamento, tiene que usar esto, que ya sabemos que en ese paciente no van a ser tan efectivos antes de llegar. Lo que ellos llaman STEP. Y ese tipo de cosas es la que muchas veces limita el acceso que tienen los pacientes migrañosos a estos medicamentos. No es la capacidad médica, porque ese médico está entrenado, conoce, puede hacer la diferenciación y tiene la capacidad de recetar. El problema que se enfrenta el médico y el paciente es que cuando van al seguro médico, dicen, no, no, eso lo tiene que recetar el neurólogo, o eso lo tiene que recetar el oncólogo, o eso lo tiene que recetar yo no sé quién. Y ahí es que ocurre la limitación. Entiendo. Es importante esa explicación que usted nos ha dado. Yo he escuchado personas que, cuando están pasando por este episodio o este ataque de migraña, procuran, aunque el dolor se los dificulta, pero procuran aislarse, reposar, estar en un espacio fresco, sin luz y sin sonido. Eso en realidad ayuda a la recuperación y a mitigar el dolor. Realmente no va a ayudar a la recuperación. Va a ayudar a que estos factores externos no te molesten tanto. Como le decíamos, en migraña hay una cosa que se llama fotofobia, y es que la luz te molesta de una manera bien, bien especial. No es que nos moleste la luz, es que ellos sienten que les duele la entrada de la luz. Así que tratan de buscar un ambiente oscuro para eliminar ese estímulo. Un ambiente libre de sonido, porque tienen fonofobia. El sonido les maltrata a su sistema. Así que buscan un lugar al lado, cerrado. No me moleste, déjame descansar. Obviamente muchos de ellos, si logran quedarse dormidos, pues todos estos impulsos bajan, especialmente la náusea y el vómino. Pero la realidad es que eso no abona a cortar el dolor. Para cortar el dolor, hay que cortar la cadena de producción de sustancias dolorosas. Para eso, como le dije, utilizamos medicamentos, utilizamos medicamentos inyectables en algunos casos, utilizamos equipos como los neuroestimuladores. Así que eso sí ataca el dolor. También podemos, de otra manera, eliminar los factores precipitantes. El no comer adecuadamente, no dormir adecuadamente, exponerse a un lugar donde esté lleno de unas sustancias tóxicas, desde el punto de vista oxigenatorio, pues todas esas cosas hacen que sea más difícil que le comience su migraña, porque estos son estímulos que provocan el cambio. A lo mejor me voy a tomar unos minutitos para poner esto en contexto, porque la gente va a decir, oye, lo que como y lo que huelo me puede activar. Exacto. Se le iba a preguntar, ¿verdad? ¿Qué causa la migraña? O sea, hay unos factores desencadenados. Pues no, realmente la teoría que tenemos hoy, es una teoría que ha variado por los años, pero la que tenemos hoy, es que hay un sistema que se llama el sistema trigéminovascular. Estoy bien complicado. Pero realmente es que las venitas que están en el cerebro están conectadas a un nervio que llamamos el trigémino. Y el trigémino, mucha gente se acuerda de él, que cuando le dicen a la gente, tienen una neuralia del trigémino y es un dolor bien intenso, porque el trigémino es un núcleo que está en nuestro cerebro que maneja el dolor bien agresivamente. Se supone que la teoría que tenemos hoy es que hay una serie de factores que hacen que las venitas del cerebro se dilaten. Cuando esas venitas se dilatan, todos esos nervios que están alrededor le transmiten ese mensaje al trigémino. El trigémino lo interpreta como un evento doloroso y dispara toda la cadena que se basa en liberar sustancias promotoras de dolor. Una serie de sustancias que hacen que sea más fácil que se activen los mecanismos de dolor. Así que hay cosas que comemos, hay cosas que olemos, hay cosas donde no tenemos suficientes nutrientes en el cuerpo que hacen más fácil que se ocurra esa vasodilatación y se dispare la cadena. Cuando te decía ahorita que hay medicamentos que pueden atacar esto bien temprano, los mismos analgésicos OTC o los que se venden fuera de GZ, es porque llegan allí, a esa área donde están esos terminales nerviosos y de alguna manera impiden que se liberen las sustancias promotoras de dolor. Así que bien temprano, antes de que tú sientas el dolor, si lo logras reconocer que viene por ahí, puedes atacarlo y rompes esa cadena. Así que ese es el proceso alimentos pueden activar la cadena porque pueden provocar vasodilatación. Algunos medicamentos que usamos que provocan la vasodilatación también pueden activar los cuadros migraños. Le iba a preguntar si se han identificado algunas comidas o bebidas en particular que a la mayoría le pueden provocar el ataque de migraña o si esto es algo muy individual. La realidad es que es individual. A pesar de que usted oye la teoría en la calle y que entre los amigos, que si el chocolate, que si el vino, el café, el vino, los refrescos, ese tipo de cosas. Los embutidos. Pues todas esas cosas pueden hacerlo, pero hay que individualizarlo. Usted no puede, ¿verdad? A wrap the top, como decimos, todo el mundo no coma chocolate porque tiene migraña. No, porque hay migrañosos que el chocolate no le activa su migraña. No puede dejar de, no tome vino. No, porque hay migrañosos que el vino no le activa su migraña. Así que usted va a tener que hacer con cada paciente. Mire, este tipo de medicamentos, este tipo de bebida, este tipo de comida, pues usted cuando lo usa se da cuenta que le ataca el dolor. Así que vamos a eliminarlo. ¿Cómo hacemos eso? Pues le entregamos un diario al paciente. Mire, usted anote, me dio dolor aquí. Vaya para atrás. ¿Qué pasó antes? ¿Qué usted hizo? ¿Qué comió? ¿No durmió? Y entonces, usted va creando un patrón en ese paciente. Mire, con el día que usted come chocolate, a usted le da migraña al otro día. Pues usted no come chocolate. Hay otro que comió chocolate, bebió vino y no le dio dolor. Ah, pues, usted fue dolor agraciado. No tiene que quitar eso. Ok. ¿Se tiene, se conocen, por ejemplo, estadísticas o se tienen algunos datos que nos indiquen aproximadamente qué porcentaje de la población en Puerto Rico padece ataques de migraña? Pues mira, yo puedo hacer referencia a un estudio que se hizo hace como 20 años, que de hecho lo coordinamos nosotros con la Escuela de Medicina y la la porción de la población en Puerto Rico que tenía migraña era bien parecida a la de Estados Unidos. Porque compartimos las mismas características en términos de alimentación, de tipos de trabajo, ese tipo de cosas. Así que el 10%, se dice que el 10% de la población en los Estados Unidos padece de migraña diagnosticada bona fide. En Puerto Rico, pues, si usted le pregunta a la gente, todo el mundo probablemente tenga migraña. Usted entra un cuarto y pregunta cuántos aquí tienen migraña y probablemente el 50% de los que están allí van a levantar la mano, aunque realmente no la tengan. ¿Por qué? Porque alguien le ha dicho que el dolor de cabeza es igual a migraña o un dolor de cabeza malo en migraña, así que ellos asumen eso como su diagnóstico. Cuando la realidad es que, como les decía ahorita, la migraña tiene que ser bien específica las características para poderlo diagnosticar. A wrap it up, 10, 15% de la población en Puerto Rico debería o podría tener migraña. ¿Por qué unas personas y otras no, doctor? Aquí cuánto pesa quizás el factor genético hereditario, cuánto pesa el factor de estilo de vida. Se ha estudiado también a nivel global, ¿verdad? En qué países, ciudades, qué tipo de comunidades se detectan más personas con migraña. La realidad es que hay contribución de ambos factores. Hay el factor genético, de hecho, nosotros tenemos unas migrañas, que podemos identificarlas, son familiares y se llaman así, migraña familiar. Y es que en ese grupo familiar hemos encontrado un gen, un gen, que está defectuoso. Y en ese grupo de familia, todos los que tienen ese gen defectuoso van a tener migraña. Así que esa es bien genética. Hay otras que las decimos por asociación. Muchas veces decimos la mamá tenía migraña, el nena tiene dolor, pues tiene migraña. Muchas veces no, pero hay un grupo, un trait en la familia. La mayoría de las veces el efecto externo incide sobre ese paciente. Lo interesante del paciente migrañoso es que no es un paciente que a usted se le pega la migraña, o es que usted se comió algo que le dio migraña si no era migrañoso. La migraña es un defecto, como le dije, de una hipersensibilidad de esos vasitos sanguíneos, y usted nace con esa hipersensibilidad. ¿Cuándo se le demuestra? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo es que usted debuta con su ataque? Muchas veces va a variar por edad, por sexo, por exposición, por lugar de trabajo, por país donde usted viva. Así que hay una serie de factores externos que van a ser mucho más fácil o mucho más difícil que esa predisposición que usted trajo de fábrica, por decirlo de alguna manera, active su proceso migrañoso. Ok. En términos de género, ¿afecta de igual manera? Bueno, estadísticamente se dice que está 25 a 75%, 25% hombres, 75% mujeres, sufriendo de la condición de migraña. Ahí de nuevo yo hago un buen question mark que es lo que se hace cuando uno hace este disclosure, es que no sabemos realmente si ese proceso es real o es que las mujeres buscan más ayuda médica o es que los hombres no van al médico y como estas las cosas las hacemos cuando el paciente llega a ser diagnosticado, pues si van más mujeres a diagnosticarse probablemente encontremos más. ¿Por qué decimos eso? Porque en las edades tempranas, ya sea de los 5 años hasta los 15, 16, entre los sexos no hay ninguna diferencia, están 50 a 50. ¿Qué pasa? Puede que la mujer tenga cambios hormonales que hagan que sea más susceptible cuando entra en esa etapa. No sabemos claramente, pero es una de las sugerencias. Así que la pregunta es compleja y la respuesta también. En edades tempranas no hay mucha diferencia entre sexos. Después de los 15, 18 años, mujeres 75%, hombres 25%. Ok. Quería volver un poco atrás al tema de los analgésicos y los medicamentos para aclarar un punto porque usted mencionó que en ocasiones, ¿verdad? La persona con el episodio del ataque de migraña puede utilizar unos analgésicos que se venden sin receta, los over the counter. Pero como todos analgésicos, hay una recomendación de cierta dosis en un periodo de horas. De manera que cuán importante es a un par de ese paciente de migraña que no vaya a pensar que como yo padezco de migraña, bueno, pues entonces yo puedo irme por encima de las recomendaciones buscando tal vez en la desesperación de conseguir una línea. Sí, pues eso es un gran problema. Primero, porque el paciente migrañoso que no está adecuadamente tratado o que simplemente depende de los analgésicos o de dolor que trasciende la migraña y se convierte en lo que llamamos el MOH, el Medication Overuse Headache. Antes esto se llamaba el dolor de rebote y es que usted consume tanto medicamento para quitar ese dolor molestoso que es la migraña pero que realmente no es efectivo contra la migraña. Por lo tanto, el dolor migrañoso sigue, pero usted ha consumido un montón de medicamentos. En el buen caso, pues puede hacer analgésicos no recetados. Hay gente que usa opioides también para manejar esto, lo cual tampoco está indicado. Entonces, crea una crisis de dependencia de opioides por un lado, hay gente que usa medicamentos que tienen barbitúricos. Hay un medicamento muy conocido que la gente usa que contiene un barbitúrico dentro del barbitúrico es un anestésico y usted se puede crear una dependencia hacia anestésico si lo usa fuera de control. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos over the counter hasta aún con los mismos opiáceos para controlar este dolor porque si lo usamos de manera indiscriminada no vamos a quitar el dolor adecuadamente y vamos a crear una dependencia. Es bien importante. Y quizás una intoxicación también. También puede ocurrir una intoxicación. Que puede llevar a más episodios o más dolores. Lo que sucede para hacer una explicación sencilla de algo complicado es que nuestro cuerpo tiene una cantidad de receptores para manejar dolor. Nosotros no podemos estar sin esos receptores. Si usted apaga cinco, su cuerpo crea cinco más para que usted siempre pueda detectar el dolor. Entonces, cogemos estos medicamentos y nos los tomamos indiscriminadamente. Apagamos los cinco que traemos. Nuestro cuerpo crea cinco más. Ahora tenemos diez, pero cuando se va el efecto del medicamento el dolor que sentimos es mayor porque tenemos más receptores de dolor. Y usted viene y lo llena otra vez. Toma más medicamentos y llena los diez. El cuerpo abre cinco más y ahora cuando se va el efecto del medicamento usted tiene quince, lo cual hace que el dolor sea mayor. Más medicamentos y ahí es que nos vamos en ese ciclo de sobreuso del medicamento. Así que va a ser bien importante en el manejo de migraña uno, hacer un buen diagnóstico para seleccionar qué tipo de medicamento usted necesita. Oye, para migraña hoy en día tenemos medicamentos que van de la A a la Z. Tenemos medicamentos para eliminar el ataque agudo. Ahí tenemos en el pasado los tristanos, pero ahora tenemos un tristano nuevo que no tiene efecto cardíaco. Tenemos ahí los que llamamos JIPENS que son una serie de medicamentos nuevos que te toman el medicamento a las dos horas ya no tienes dolor y te protege por 24, 48 horas. Los que tienen migraña crónica, esa gente que no se trató bien su migraña y se convirtió en una migraña que tiene 14, 15 días. Tenemos medicamentos que pueden eliminar o reducir las frecuencias de esos ataques. Estos ya vienen inyectables. Son lo que llamamos biológicos, anticuerpos monoclonales. Tenemos medicamentos que pueden prevenir que te dé la migraña. O sea, que usamos el medicamento todos los meses y hacemos que sea más difícil que te dé la migraña. O sea, que en este momento el armamento que tenemos para atacar la migraña es inmenso. Claro, necesitamos hacer un buen diagnóstico porque, como decía ahorita, si usted no tiene migraña, esto no le hace nada. es bien importante. Fascinante la explicación que nos ha dado doctor y de verdad que me parece que todos los que están conectados a esta conversación deben quedar, como estoy yo, convencida de que uno no se debe automedicar, especialmente si padece de migraña porque hay excelentes alternativas a las que podemos acceder, obviamente en consulta con el médico, preferiblemente el neurólogo. Para concluir, doctor Miranda, quiero preguntarle si hay recomendaciones de ciertas cosas que podemos hacer que obviamente van a beneficiar a los seres humanos en general, pero aquellas personas que han padecido de este síndrome, padecen de este síndrome de migraña, que quizás ayuden a prevenir. Ya que usted mencionó, por ejemplo, el comer a deshoras, no descansar adecuadamente, o sea, qué tipo de estilo de vida y de hábitos debemos procurar que también nos asistan. Claro, como te decía ahorita, no solo es la cuestión medicamentosa. Usted puede tener medicamentos para que le crezca el pelo, no le nazca pelo, todas esas cosas, pero usted tiene que, además de la parte medicamentosa, hacer unos cambios en el estilo de vida. Eso va para todas las condiciones médicas, al hipertenso, al diabético y al paciente que tiene migraña, le hacemos unas recomendaciones de cambios en el estilo de vida. La alimentación, pues hay una serie de alimentos que en algunos pacientes podrían activar el dolor, así que si identificamos en este paciente que es ese medicamento, pues entonces lo excluimos de su dieta. El ejercicio, sabemos que durante el ejercicio nosotros producimos unas sustancias internas que se llaman endorfinas. Esas sustancias también bloquean ese cuadro de dolor. Ahorita cuando decía que se dispara una cadena de dolor porque se producen sustancias promotoras de dolor, pues las endorfinas también apagan eso ahí sin necesidad de tener nada de fuera. También tenemos, como le digo, el ambiente donde usted está, un ambiente viciado donde la cantidad de oxígeno esté muy baja, un lugar cejado, edificios enfermos, todas estas cosas pueden provocar que se active el cuadro migrañoso. Así que tenemos que tener todas esas situaciones en consideración. Muy bien, descanso, entiendo que eso es importante y tendemos a subestimar que necesitamos unas buenas horas de descanso, de sueño. Definitivamente, debemos descansar adecuadamente con sueño reparador. Mucha gente dice que yo me acuesto con el televisor prendido, el celular aquí, la tablet a este lado y ahí yo estoy descansando porque estoy en la cama. Eso no es sueño reparador, eso no es repara. Nuestro cuerpo necesita que usted tenga un sueño profundo donde usted vaya a reparar los neurotransmisores y de esa manera logremos crear que esa sustancia que gastamos cuando tenemos dolor se puedan de nuevo volver a recrear y volver a mantener allí para protegernos. Un buen sueño reparador, alimentación adecuada a sus horas, cambios en estilos de vida, un poquito de ejercicio y de nuevo aprender a reconocer los síntomas del predromo porque eso evita que tengamos que esperar a tener el dolor para atacar el problema. Le iba a preguntar también la hidratación, cuán importante es porque al menos yo no he padecido de migraña pero si estoy en un periodo sin tomar suficiente agua obviamente aparte de un agotamiento uno siente mareo, siente dolor de cabeza. La deshidratación te va a provocar dolor de cabeza, no necesariamente porque tengas migraña sino porque es un proceso de defensa de tu cuerpo. Perdimos electrolitos, el sistema tiende a decirnos de alguna manera que hay un problema. El caso más típico es la gente que tiene un handover que toman alcohol durante esta noche, el alcohol se lleva hacia la orina, los electrolitos, usted se deshidrata y al otro día amanece con un dolor de cabeza. Eso no es migraña, eso es un dolor de cabeza reactivo a la deshidratación. Ahora, el paciente migrañoso que se deshidrata su dolor se activa también y como ya tiene un componente adicional pues entonces desata todo ese cuadro de dolor creando un disparo de migraña donde no debió haberlo oído porque ese proceso de deshidratación fue su trigger. Nosotros llamamos trigger o gatillo a todas estas cosas que nos disparan nuestra migraña. La alimentación puede ser un trigger de nuevo usar X o Y cosas pues todos esos triggers la deshidratación se encuentra entre ellos. Ok, muy bien. Bueno, yo creo que tenemos todos excelentes recomendaciones. El doctor Héctor Miranda Delgado le agradezco su tiempo y información tan valiosa que ha compartido con nosotros. Si nos puede decir dónde desarrolla su práctica como neurólogo. Yo trabajo en las mañanas para la Universidad de Puerto Rico como profesor y en las tardes tengo mi oficina en la tope al lado del Hospital San Francisco. El número es 787-767-5944 estamos allí a las órdenes. Qué bueno, pues qué bueno saber que contamos con usted aquí en Puerto Rico. Excelente recurso y de nuevo le agradezco toda la información tan valiosa que ha compartido aquí para la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública y siempre les digo a ustedes que lo bueno se comparte aquí queda depositada esta conversación que ustedes le dan like y le dan share para que más personas se beneficien de todos estos datos. Gracias nuevamente doctor Miranda que tenga excelente día. A las órdenes siempre. Claro que sí, que estén saludos. Muy bien, amigos, será usted entonces hasta la próxima que estén todos juntos. Todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleoro Canal 13 conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública Conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19 algunos vacunados otros no un enfermero muy aguda como un proceso en el cual video reportajes micro documentales entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13